Comenzó el mercado Jumbo, así que fui por ingredientes que están a precios súper convenientes y hoy voy a hacer una receta muy simple, fresca y saludable, perfecta para prepararse para el verano. Una rica ensalada de mango. Para esta receta utilizaremos dos tazas de quinoa cocida, una lata de porotos negros, un mango maduro y un mango verde, una cebolla roja, un paquete de menta, dos limones amarillos y dos limones sutil, medio paquete de cilantro fresco, un paquete de cibulet, sal, pimienta y merken. Y para empezar vamos a picar la cebolla, una cebolla roja, un pimiento rojo, en cuadraditos también. Agregamos los porotos, un poco de quinoa que es un producto que está muy de moda, un chorrito de vinagre de jerez, un buen chorro de aceite de oliva, recuerda que es muy sano utilizar el aceite de oliva. Vamos a agregar la ralladura del limón y también vamos a utilizar la ralladura de un limón amarillo. Vamos a tener dos sabores cítricos en una misma preparación. También vamos a agregar un poco de jugo de limón, así vamos a mezclar, vamos a poner un poco de sal, vamos a agregar merken para darle un poco de picante y un poco de pimienta negra recién molida. Mezclamos bien esto y aquí es donde empezamos a agregar nuestro delicioso mango. Vamos a quitar la cáscara, vamos a cortar cubitos. Ahora vamos a agregar las hierbas, tenemos el cibulet y vamos a utilizar hojas enteras de menta y también hojas de cilantro. Y ahora revolvemos y eso es, así de fácil es preparar esta rica ensalada de mango. Ahora usa tu imaginación y comenta que original ensalada harías tú. Recuerda que todos los ingredientes para hacer esta receta están en el mercado Jumbo. Allí encontrarás los mejores productos al mejor precio porque el mercado Jumbo es el gran mercado del ahorro.